Gracias, 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 Marcelo y Jackie. Bueno, ahora vamos a conversar de un tema sumamente interesante, amigos televidentes, los emprendimientos, los emprendimientos que son sumamente interesantes. Tenemos dos invitadas especiales, vamos a saludar a Nancy Torres, ella es coordinadora de la Zona 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y también a Blanca, Blanquita, Blanquita Coraisaca, que nos acompaña. Empecemos el diálogo con Nancy Torres, que está con nosotros. Nancy, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. A usted por venir. Buenos días, Hernán, muchas gracias por darnos la oportunidad para que podamos dar a conocer los programas y proyectos que estamos desarrollando desde el MIES por aquellas personas más necesitadas de nuestro país. Empecemos por este proyecto, programa Impulso Violeta, por favor. Así es, el gobierno del encuentro está siempre comprometido en desarrollar programas para el desarrollo integral de la mujer, y es así que este día viernes 19 de noviembre el ministro, el economista Esteban Bernal, lanzó este programa denominado Impulso Violeta. Este programa está enfocado al desarrollo de las mujeres, de las emprendedoras, en buscar una igualdad de género, en buscar también el desarrollo económico, social de ellas, y sobre todo la prevención de vulnerabilidad de derechos en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, nosotros para poder desarrollar este proyecto, este programa, tenemos cinco ejes fundamentales, que son el primero es la capacitación, nosotros capacitamos a nuestras emprendedoras mediante talleres, mediante cursos, también está la prevención de la vulneración de derechos en todos los ámbitos de la sociedad, tenemos el tema de los huertos familiares, que estamos coordinando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que les puedan capacitar técnicamente a las mujeres en el tema de agricultura, justamente también, de ganadería. Tenemos la vinculación comercial, porque los productos de ellas tienen que llegar a un mercado, ya sea un mercado social y también al mercado privado. ¿Cómo funciona? ¿Ellas se inscriben donde ustedes o ustedes las buscan? Ya, nuestras emprendedoras son usuarias ya del bono de desarrollo humano que tenemos en el MIS, que les entregamos, entonces ellas cuando tienen un emprendimiento o tienen el interés por emprender en algo, nosotros les damos un crédito de desarrollo humano que se llama, previo a ello nosotros les capacitamos para que puedan arrancar en su emprendimiento. ¿Es un crédito o un adelanto de las...? Sí, le denominamos crédito de desarrollo humano, pero bueno, sí, definitivamente es un adelanto que se les hace a los dos años de bono que ellas recibieran. Yo le pregunto porque si es que es un crédito hay que pagar intereses, en este caso se pagan intereses o no? No, no se paga intereses. ¿Solamente se les descuenta? Sí, sí, digamos que es un adelanto de bono durante dos años. Es dos años, cobro los dos años por adelantar. Así es. Pero, ¿hay algún requisito, alguna condición, por ejemplo? El que ellas tengan el interés de emprender es el único requisito que necesitan. Obviamente, antes de entregarse, adelanto, digamos así, que nosotros, bueno, internamente le denominamos el crédito de desarrollo humano. Crédito, de acuerdo, de acuerdo. Tienen que capacitarse, existen cuatro capacitaciones que se realizan y una vez que cumplan con esto, ellas pueden comenzar con el emprendimiento. ¿Y los resultados? ¿Cómo están? Sí, muy buenos, muy buenos. Nosotros, como mí, aparte de entregarles ya el crédito, estamos constantemente desarrollando ferias del encuentro para que ellas puedan exponer y puedan vender también sus productos. Ah, qué bueno. Pero tienen muy buena acogida. Tenemos bastantes emprendedoras dentro de la coordinación de la Zonal 6. Ahora, no sé si nos podemos levantar porque queremos irnos justamente con Nancy, donde está Blanca, que nos muestre uno de sus emprendimientos que nos van a acompañar. Nos levantamos. Claro que sí. Venga, vamos acá. Yo me paso para su lado izquierdo. Entonces, cuéntenos, estamos con Blanquita Corayzaca. Cuéntenos, ¿qué es lo que usted está emprendiendo dentro de este crédito que recibió? Bueno, mi emprendimiento es todo lo que se puede hacer con la piedra de río. Ah, ya. Sí, todo lo que podemos. Tenemos aquí las piedras de moler, para moler el ajo, el comino, el ají. Tenemos las vajillas. A ver, ¿aquí qué se muele? Aquí todo, hacer un molido, ajo, comino, ají, semillas. Aquí se le pone. E incluso se le puede machacar unas raíces. Machacando, ya. Para sacar los zumos. Para los tigrillos que acaban de hacer, ¿ve? Para los tigrillos. Dale una piedrita a Fernanda. Y este, ¿aquí qué van? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? Igual. Estos sirven. Tienen todo lo que son moledoras, tienen el mismo uso. Estas tienen un modelo ya de moledora. Este es un modelo rústico. Esto no se rube, ¿no? No, es propiamente ya para moler. Ya, esto aquí, ¿qué se puede hacer? El vidrio se puede romper, claro. Sí. ¿Qué se puede hacer aquí? Igual, es lo mismo. Él tiene el mismo proceso que esta. Esta tiene lo mismo, el mismo... Ya. ¿Cómo se llama? Los morteros, me dice que sí. Morteros, sí. Ya. Piedra de molero, morteros. ¿Aquí esto? Este es un plato para plato fuerte, sí. Plato fuerte. Vajillas de piedra, sí. ¿Y se calienta mucho esto o no? Con comida caliente. No, más bien le mantiene el caliente, sí, sí le sirve la comida caliente. A ver, este otro de acá. Igual es un plato básico. Este plato para mí está bien, ¿no? Para Marcelo también. Para postre. En la comida, pero este está bueno para la Jackie. Aquí hay bastante comida, ¿no? Jackie. Sí, lo suficiente. Y gavos. Es bien abastecedor. Acá tenemos los cofres. Bien hondo y todo. ¿Aquí esto para qué es? Esto es para poner todo lo que se pone. Una salsa. Ah, vea eso, vea eso. Aquí una salsa, mayonesa, guacamole. Ah, pero guacamole. Sí. Y también hacemos de todo tamaño. Acá, ¿qué es esto? Esto también es lo mismo, ¿no? Son los otros diseños, ¿no? Sí, exacto. Vea esto, vean esto. Y tenemos la jara tequilera. Vean esto, esto no sé si lo podemos enfocar. Qué hermoso. Sí. ¿Cómo se llama esto? ¿El juego sería qué? Es la tequilera, sí, es un juego. La tequilera. Vea eso. Todo es de piedra. Todo es en piedra. Se le puede poner aquí el líquido. Ahí está. Exacto. Aquí tenemos las dos tapas, uno para cada uno. El abre boca. Exacto. Perfecto. Y esto que además debe mantener caliente. ¿Cuánto cuesta esto, por ejemplo? Sí. ¿Qué decía? Esto digo, además debe mantener caliente, digo, las bebidas. ¿Mantiene caliente? Mantiene caliente, es para caliente o frío. Claro, por más tiempo. Sí. Oiga, ¿y esto cuánto cuesta, por ejemplo? El fuego, ciento veinte. Ciento veinte. ¿Qué tiempo se demora, por ejemplo? Una semana. Una semana. Sí. ¿Son piedras de dónde? Sí, como poco es una semana. Las piedras son de río. De todos los días. ¿Pero de qué río? ¿De cualquier río? De cualquier río. Esta específicamente, ¿dónde es, por ejemplo? Esta de aquí. Esta piedra de aquí es del Cixi. Ah, caramba, de mi tierra, vea eso. ¿De dónde? ¿Santa Bárbara? Exacto. Ah, no le creo. Sí, yo tengo que ir a buscar. ¿Pero de algún lugar específico? A ver, me... ¿Playa de Chingate? No, en la playa. ¿En la playa? Sí, abajo donde tienen los... El parquecito. Pues, Playa de Chingate. Ya. Playa de Chingate, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? ¿Con qué lo va preparando, rompiendo la roca? Bueno, después de que yo ya vengo recogiendo la piedra, tenemos que escoger en la casa a ver para qué me sirve esta piedra. Sí, porque si hay piedras muy redondas, me sirve para hacer un cofre. Vea eso. Si hay piedras muy flaquitas, me puede servir para hacer también otro coce más bajito. ¿Cuánto cuesta esto, por ejemplo? Este sale a 25. Ah, chévere. Y también se le puede hacer con patitas. Ve, qué bueno eso. Sí, con patitas. ¿Cuánto se demora haciendo esto? Este de aquí, un mediodía. Mediodía. Y este también, unas tres horas. ¿Trabaja usted solita? Es, conjuntamente, mi trabajo es con mi esposo y mis hijos. Son los tres. Oye, ¿cómo les va? Hasta aquí. Adiós, gracias, todo bien. Bien, ¿y dónde le pueden conseguir a usted para que les vendan esto? ¿Tienen alguna forma de contactarse? Sí, estamos ubicados en el Cantón Nabón, en la parroquia Las Nieves, en la comunidad Chayahurco. ¿Ya? ¿Algún teléfono? Sí, es el 0986374004. Oye, interesante, interesante, Nancy, lo que se puede hacer, ¿no? Sí, sí, y así como Blanquita, existen muchas mujeres emprendedoras que tienen habilidades y que hacen cosas hermosísimas realmente. ¿Otras cosas que hacen, por ejemplo? A ver, hacen dulces, también elaboración de sombreros, fabricación de sombreros, zapatos, calzado, joyas. Hay una variedad increíble de emprendimientos. Qué bueno, ¿y dónde pueden conseguir, dónde pueden ver, por ejemplo, todo lo que...? Bueno, nosotros, como mía, siempre estamos promocionándoles a través de las ferias del encuentro. Como le comentaba, justamente, en el mes de diciembre se va a desarrollar una nueva feria aquí en la ciudad de Cuenca. Más bien, les invitamos para que nos puedan acompañar y puedan observar todos los productos que realizan. La feria está contemplada para los primeros días del mes de diciembre, que ya estaremos promocionando en los medios de comunicación para que pueda la gente acudir y observar todo lo que realizan nuestras emprendedoras. Gracias, Nancy, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes, Nancy, y muchísimas gracias a todos por darnos la oportunidad de dar a conocer todo lo que hacen las emprendedoras desde el Mies. Gracias, Blanquita, y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme, y también les invito a todos los televidentes que nos visiten en la comunidad de Chayaburco. Chayaburco. Sí, allí nos pueden visitar y hacer todo el pedido que les deseen. Por supuesto. Bueno, les despedimos, amigos, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos también, estaremos a las 2 y 30 con las noticias, les invitamos, les dejamos con mucho más, pero desde Guayaquil. Jackie, sigue usted.